A la distancia yo la observé, era ella tan bella Lento, lento me acerqué, pues el brillo de sus ojos era grande Yo solo voy a decir, que estas hechas solo para mi Que el destino puso en mi camino una bella mujer con un lindo vestido ¿Para quién te voy a engañar? Contigo la vida a pasar Si me aceptas en este momento, prometo flores para celebrar Vamos adelante, vamos para allá, esta noche tenemos que brindar Esta noche debemos de bailar, vamos para el cielo a disfrutar A disfrutar ¡Suscríbete al canal! Te voy a llevar hasta las estrellas, el cielo tocar, navegar entre ellas Tú mi doncella, yo tu caballero, tú la más bella, lo que yo más quiero Te quiero a mi lado, juntos de la mano, todo lo que digo no lo digo en vano Juntos que del año que hablen terceros, hoy no hace daño, por ti me muero Vamos adelante, vamos para allá, esta noche tenemos que brindar Esta noche debemos de bailar, vamos para el cielo a disfrutar A disfrutar Invito a una copa, nos pasamos a mi lleva Te hagas la loca, que este loco ya te piensa Hago lo que pidas, te quiero en mi vida No encuentro salida, tú eres lo que me motiva Tú eres la respuesta para este vagabundo Doy la vuelta al mundo pa' que aceptes mi propuesta Esta es mi cabeza, solo en ti yo pienso Con mucha destreza, te escribo estos versos Baby lo juro yo te cuidaré Te lo aseguro contigo estaré Te quiero y te adoro, eres mi tesoro Un cuento de hadas junto a mi amada Formar una historia es lo que soñaba Tú la más bella, mi niña adorada Me diste un beso, sentí que volaba Me diste otro, el cuento no acaba